¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Los saludos somos BTF y el día de hoy les traigo un video que como viste en el título trata de cómo sacar nuestro 1 vs 1 en Apex Legends de una manera muy fácil, ¿vale? Con este consejo, bueno con estos consejos, este video obviamente no vas a ir tú y vas a ir a desplazar a todos los créditos del mundo. No, no vas a ganar siempre tu 1 vs 1 pero sí que te va a ayudar a ti a mejorar y a ganar pues la mayoría posiblemente, ¿vale? O por lo menos ganar más de lo que ya ganas. Que con estos trucos la verdad que he mejorado mucho y me han servido bastante. ¿Qué es 1 vs 1? Para los que, bueno, no sepan mucho del tema, 1 vs 1 es pelear contra un jugador, o sea, un jugador contra un jugador y en un combate justo, ¿vale? Un combate donde no hay un tercero, donde no hay un segundo y simplemente gana el que más habilidad tenga y el que mejor suerte tenga, cosas así, ¿no? Que suelen pasar ahí en el juego de Apex en caso de que no sepa jugar mucho y pues bueno, eso es lo que tengo sobre todo el día de hoy y te voy a dar algunos consejillos para que te vaya mejor a mí. Por cierto, este video va a estar dividido en tres partes. Sí, tres partes pero van a estar en el mismo video, ¿vale? No se vayan a asustar de que voy a hacer tres videos para eso, ¿no? Voy a hacer un solo video pero el video va a estar dividido en tres partes. La primera parte, que estarán apareciendo los minutos en la pantalla, será acerca de qué armas vamos a estar llevando para sacar los 1 vs 1 mucho más fácil y por qué. Y la segunda parte va a ser acerca de cómo vamos a movernos de un lado hacia otro cuando estemos ya justo enfrente del enemigo para partir de su madre a corta distancia. Sí, el tercero de ella, bueno, la tercera parte va a ser acerca de cómo movernos para no terminar estampándonos contra los tres jugadores del equipo y para poder sacar el 1 vs 1 legal, ¿vale? Así que sí, vamos allá. Primero que nada, vamos a comenzar hablando de qué armas te voy a recomendar llevar, ¿vale? ¿Qué armas te voy a recomendar? Pues en cuanto a fusiles de asalto o bueno, rifles de asalto, primero que nada la Fatline. La Fatline, perdón, que me enredo, es un arma buenísima que técnicamente es un subfusil. O sea, esta cosa no la había probado, bueno, sí la había probado y me había resultado bastante bien, pero yo pensé que había armas mejores, ¿vale? Cuando vi la Havok y todo ese tema después de la temporada 4, porque sí, yo en la temporada 4 era amante de la Fatline un tiempito, luego dejé de usarla. Y bueno, dejé de usarla simplemente porque le vi como que más uso otras armas, pero ahora que lo volví a utilizar, la verdad es que me enamoró de nuevo. O sea, es un arma que técnicamente te saca los 1x1 facilito, o sea, el cargador te alcanza para sacar los 1x1 como si nada, e incluso seguir disparando a los demás objetivos. Es un arma que dispara de cadera y que sin lugar a dudas te viene bastante bien para esto que tratamos de hacer. La siguiente arma de los fusiles de asalto es la R-301. Un arma que, bueno, también igual, tiene bastante base en el cargador, te permite fallar unas cuantas, y sin lugar a dudas también tiene bastante cadencia, o sea, bastante año por segundo, y que también te va a ayudar bastante a esos combates cercanos que ocupamos sacar nosotros, ¿vale? El Havok no te lo voy a recomendar esta vez, porque el Havok, en lo que tarda en recargar, ya te pueden exterminar a ti el otro enemigo, si el otro enemigo es más bueno, y cosas así, pues te vas a exterminar en lo que tú cargas ese segundo, ¿vale? Ese segundo que parece que no, pero sí que se miren 1x1. La otra arma que te voy a recomendar, pero es tú ya decir, es un nivel avanzado, un nivel medio, es la Hemlock. Lo que la Hemlock, en modo ráfaga, destroza como dios, ¿vale? Pero, el problema aquí es que si tú fallas una o dos balas, bueno, una o dos ráfagas, técnicamente estás muerto, amigo, sí. Las otras armas te permiten fallar varios tiros, pero como sigues disparando, no hay problema. Pero esta cosa de aquí, la Hemlock, evidentemente es para cuando ya estés en un nivel más avanzado. Así que sí, rifle de asalto, fatline, R-301, y si eres avanzado, la Hemlock. Pasamos a los subfusiles, y en los subfusiles vamos a estar tomando en cuenta que la Alternator y la R-99 van a ser armas si acabas de comenzar a jugar. No si acabas de comenzar a jugar, sino que, por ejemplo, que no tengas mucha práctica con ningún subfusil, pues agarra estos dos. Tanto la Alternator como el R-99 te van a sacar de un aprieto a corta distancia bastante fácil. Obviamente, el R-99 sirve tanto si eres avanzado como si eres súper avanzado. Es una arma buenísima, pero cuando vas comenzando también te ayuda bastante. Solo trata de no fallar muchos tiros, más adelante te voy a decir la forma en que vas a disparar con ella. Pero, pues, estas son las dos armas que recomiendo un cuantos subfusiles. Igual, pasa lo mismo con la Prowell. La Prowell es un arma que va a ser para los que sepan jugar un poco más, igual que en el caso de la Hemlock. Porque si tú fallas unas cuantas ráfagas con esto, date por muerto, amigo, que sí, que te van a matar rapidísimo. Porque esta cosa, esta bellísima joya de colección, que si bien destroza bastante, pues también se gasta 5 balas por disparo en modo ráfaga. Y ya te digo yo que, bueno, si no eres muy bueno en uno versus uno, te van a matar y vas a terminar peor que si no hubiera llevado esta arma, ¿vale? Pasamos ahora con los rifles de precisión que me he saltado de las ametralladoras, pero ahorita voy a decir cuál llevar. Y en rifles de precisión simplemente vamos a usar el triple T. ¿Por qué? Porque, bueno, es el más rápido de ellos y también el que nos puede sacar de un apuro en corta distancia. Pasamos a las ametralladoras ligeras y en este caso podemos usar tanto la Devotion como el Speed Fight. La L-Star no te la voy a recomendar porque, bueno, es un arma que se calienta, es un arma que a veces no alcanza a quitar el escudo. Y que la verdad, prefiero usarla cuando los enemigos no tienen mucho escudo y ya están muy jodidos. Así que te recomiendo mejor la Devotion y la Speed Fight. Pasamos con las escopetas y en este caso vamos a llevar la escopeta EVA con el doble tap, o sea, el doble tiro. Y también la Mastiff. Son las únicas dos escopetas que te voy a recomendar llevar para uno versus uno. También la Peacekeeper, pero pues la Peacekeeper es legendaria, más difícil de encontrar. Y trata de apuntar siempre con la Mastiff, ¿vale? Con la Mastiff trata de apuntar y con la EVA puedes disparar de cadera. No importa que saca bastante de aprieto con el doble tiro a corta distancia. Y igual la Peacekeeper, la Peacekeeper de cadera también destroza muchísimo. Pasamos por último con las pistolas. Y las pistolas simplemente te voy a recomendar llevar la R-45. Sí, la R-45 es la única que te voy a recomendar. Ni la Wigman ni la P-2020 porque la Wigman, la verdad es que la prefiero para distancias medias. Y igual es un arma que te va, si no la vas a usar, te va a traicionar. Te va a fallar bastante y te van a matar en lo que tú quieras disparar por lo menos un tipo, ¿vale? Así que sí, la R-45 es la única arma que te voy a recomendar y llevar de aquí. Bueno, una vez terminado de explicar el tema de las armas, vamos a pasar ahora sí al movimiento. ¿Cómo no vamos a estar moviendo? Pues bueno, este baile lo conozco yo como el baile de la muerte. Normalmente yo lo vi con algunos streamers y jugadores profesionales que la mayoría de gente se mueve así. La mayoría de gente que sabe jugar, ¿vale? Que sí, que yo soy nivel casi 500 ya. O sea, me topo con gente muy buena, con puro predictor y pues gente que se sabe mover. Y esto lo vean todos los jugadores, ¿vale? Todos los jugadores que ganan uno versus uno lo veo que hacen esto. Y es simplemente cuando tú llegas con el enemigo, lo tienes enfrente y vas a disparar de cadera, vas a apuntar tú, tratar de guiarle la mira hacia el enemigo y a la vez te vas a estar moviendo izquierda a derecha, izquierda a derecha, mientras que también te agachas y te paras. Sí, es algo súper enredoso de hacer al principio, pero una vez te acostumbras, vas a empezar a disparar mejor desde cadera haciendo eso y también vas a destrozar al que sea, porque el enemigo no va a saber ni qué está pasando. Va a decir, madre, ni este tipo sabe jugar, me va a matar. Y aunque tú no sepas jugar y lo estés asustando con este movimiento, tú ya lo pusiste nervioso y lo vas a acabar terminando, va a terminar mal, ¿vale? Que sí, que va a terminar mal y muy mal. Va a terminar muertito y en el lobby. Que eso, este baile la verdad es que lo aprendí hace bastante poco, lo aprendí con Tylous, que si no sabes quién es Tylous, es un jugador profesional, un jugador top de aquí de México. Yo también soy de México. Y pues es un tipo al que admiro bastante, que también me la paso ahí viendo en Facebook y en directos que hace. Y pues la verdad es que este movimiento lo aprendí de ahí. O sea, es como un tipo baile raro, pero que sirve muchísimo para esquivar balas, para disparar mejor y para, bueno, ganar siempre los uno versus uno. Sí, técnicamente este es el punto clave del video. O sea, es la mejor forma de ganar uno versus uno, moviéndote rápido al momento de estar de frente. Obviamente nunca, nunca te quedes parado. Nunca te quedes parado, ni agachado, ni sentado, ni como quieras. Tú mejor haz este movimiento que te digo, trata de ruchar rápido con las armas que te mencioné y de esa forma vas a sacar el uno versus uno. Pasamos con la tercera parte del video y en esta parte te explicaré cómo vamos a llegar a los enemigos, ¿vale? Que no es lo mismo llegar simplemente y tratar de matar a uno de los tres. No, 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 no. Así no funciona. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar a los enemigos separados. Que sí, que ya después haré un video de cómo sacar tu uno versus tres, pero eso es más difícil, obviamente. Pero lo que vamos a hacer es tratar, por ejemplo, si nuestro equipo ya viene y nosotros vemos que están los tres juntos, no vamos a entrar. Vamos a esperar a que el equipo llegue y cuando ya el equipo llegue, el de nosotros, vamos a entrar y vamos a terminar, vamos a disparar todos juntos, ¿vale? Porque así es más fácil que tu equipo se lleve las balas y no tú, o de que tú te lleves menos balas, o de que tú puedas disparar más balas, o igual que los dejen jodidos ellos, tú los matas, o que tú los dejes jodidos ellos y ellos los matan. Y así es como vamos a estar sacando el uno versus uno. O sea, cuando estemos todos juntos, porque así es más fácil de que uno se reparte para allá, uno para acá, uno para acá, y tú ahí vas a aplicar el bailongo y vas a matar a todo el que se te ponga enfrente. Ya eso dependerá del cargador que lleves y el arma que lleves, pero así es como lo vamos a estar haciendo. Y ya cuando tú termines, en caso, por ejemplo, yo que sé, que agarraste un jugador solo de esos tres y lo mataste, que hiciste tú uno versus uno legal, pero porque el otro equipo no llegaba y el tuyo tampoco, pues no te voy a recomendar quedarte ahí, no sé, esperando que lleguen los demás, sino que remátalo rápido, si ves que viene, pues mejor escapa, si ves que viene el equipo, y si puedes, remátalo y te vas con tu equipo de nuevo. Eso te va a dar mucha ventaja porque ya van a ser dos en igual de tres y en caso de que vuelves a agarrar otros separados y vas a empezar y vas a ir y ya cuando llegue tu equipo, pues se va a dar apoyo y van a poder sacar así uno versus uno cada uno. O sea, va a ser de esa forma. No vamos a tratar de irnos nunca contra los tres porque los tres spameándonos al mismo tiempo nos van a ser añicos y ni bailando ni haciendo lo que quieras vas a poder, a menos que los tipos sean muy malos y ya eso dependerá, pues desde más que nada, de la suerte. No va a ser como que siempre lo vas a ganar. Pero bueno, estos consejos la verdad te los recomiendo aplicarlos todos. Desde las armas, el movimiento este que te menciono, hasta la forma en que vamos a llegar con los pelotones, de cómo lo vamos a tratar. O sea, cuando ya matemos a uno, si nosotros lo rematamos y nos vamos rápidamente con el equipo, le decimos, oye, ¿sabes qué? Ya jodió a uno, vamos de volada y terminamos con el resto. Igual, haces el mismo bailo, o sea, el mismo movimiento de ir por un lado, para otro, metértele por ahí, por allá y mientras dispara. Siempre disparando en corta distancia, ¿vale? Con estas armas que te mencioné. Y así vas a sacar el uno versus uno. Así es como yo lo saco. Pregúntenle a mis amigos, la verdad, que sí, que a veces se quedan impresionados con que, tío, déjame algo. Y yo como que, vale, pero es que estás acabando el uno versus uno simplemente y, bueno, me puse a hacer bailón o fiel a la muerte y maté a los tres. Que sí, que me pasa, ¿vale? Pero, igual, este consejo y este video va para todos ustedes, ¿vale? Tanto que si vas comenzando como si eres nuevo, si eres jugador medio, como si eres jugador avanzado y no sacas el uno versus uno casi siempre, pues aquí está la solución, amigo. Ese baile, esas armas y ese tipo de mentalidad al momento de mirar contra el trato. Así que sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Por cierto, chicos, antes de terminar con el video me gustaría enviar un saludo a mi buen amigo Kakunzu, un saludo a Maestro Firulais, un saludo a UnLegend y un saludo a El Amit, ¿vale? El Amit, sí, El Amit. Sí, creo que sí. Un saludo, chicos. Muchísimas gracias por apoyarme en los videos. Ustedes me lo pidieron, ¿vale? En los últimos videos que subí o que hace una semana más o menos que sí, que les tengo un poco de inactividad en el canal, pero no se preocupen que es para bien, ¿vale? Que, bueno, no es para bien, pero sí es para bien porque estuve saliendo bastante estos días una que otra cosita que tuve ahí que tenía pendiente, ¿vale? Y, bueno, técnicamente, pues no pude estar activo en dos cosas en el canal y en la vida diaria, pero ya vamos a seguir consumando contenido, ¿vale? El video de hoy va a ser el día de hoy y el video de mañana pues va a ser el de la misión que ya lo estaremos subiendo en la tarde. Igual, también vamos a tratar de subir esta semana ya la segunda parte de los 50 tips y a ver qué sale, ¿vale? Pero, bueno, ahora sí, nos vemos en este siguiente video. Adiós. Adiós.